Registro de problemas. Sin importar cuánto tiempo y esfuerzo pusiste en la planificación, cada proyecto se topa con obstáculos. Entonces, ¿cómo puedes mantener el control de los problemas imprevistos? El registro de problemas es un documento participativo que te ayuda a dar seguimiento a los problemas del proyecto y proporciona planes y cronogramas sobre cómo resolverlos. Por ejemplo, UNITAS está construyendo letrinas y desarrollando una campaña pública de concientización. Para reducir las tasas de enfermedades producidas por el agua en una comunidad. El proyecto ha sido cuidadosamente diseñado, pero los miembros del equipo acuden a Almira, la gerente de proyectos, con problemas que no habían anticipado. Uno de estos problemas es que no pueden encontrar un proveedor de cemento para las tapaderas de las letrinas. Almira usa un registro de problemas para mapear los retos que su equipo está enfrentando. Almira registra quien reportó el problema en caso de que necesite dar seguimiento. Luego describe muy brevemente el problema y asigna a un miembro del equipo para solucionarlo. Durante el proyecto, Almira y su equipo visitan regularmente el registro de problemas y actualizan su estado. Al final del proyecto, Almira tendrá un resumen de todos los obstáculos que ella y su equipo superaron. La próxima vez que hagan un proyecto similar, una visita rápida al registro de problemas les recordará qué problemas se encontraron en el pasado para que puedan evitarlos en el futuro.